Ya salió el nuevo álbum musical de Disney Vía Si Vuelvo a Nacer Para ti, que ya eres parte Que te emocionas con sus historias Vives las mismas aventuras Y quieres seguir cantando Si Vuelvo a Nacer Con tres nuevas canciones Disponible en plataformas digitales Gracias por ver el video